Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh, oh Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más peces y hondos Sino agua fluorescente Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa